Buenos días. Yo soy Ignacio Brujo, soy uno de los vicepresidentes de Andece y soy también vicepresidente de BIBM, de la Federación Europea de Prefabricos de Hormigón. Ante todo, quiero empezar agradeciendo principalmente a Sonia Alejandro, la organización de estas jornadas que son tremendamente interesantes para todos. Nos ponen enfilados con los objetivos no solamente en nuestro sector, sino mundiales en cuanto a la reducción de CO2, que es tremendamente importante. Y, bueno, hoy presentamos la séptima jornada de ruta de descarbonización. No os tengo que hablar a todos de las bondades del hormigón porque ya las conocéis. Desde BIBM, apoyaos por todas las federaciones nacionales, hacemos un grandísimo esfuerzo para defender nuestro sector contra los sistemas de evaluación de contaminación y CO2 de otros sectores, como son la célula de madera. Y estamos haciendo un esfuerzo tremendamente importante para defender nuestra posición en el mercado. Indudablemente, el cambio climático es un problema bastante grande. Y Andece tiene un compromiso muy importante con la sostenibilidad y la neutralidad climática. Esto lo estamos haciendo mediante tres ejes principales. El primero es la economía circular. Como sabéis, tenemos que intentar reciclar la mayor parte de nuestro producto e intentar explotar al máximo cada materia prima que extraímos. Por otro lado, la industrialización, también tremendamente importante. En cuanto a industrialización, los pilares básicos son intentar hacer hormigones más ligeros, utilizar otro tipo de aglutinantes que sean más eficientes, áridos reciclados, activos que reduzcan la cantidad de cemento, aditivos que mejoren el rendimiento, mejorar la eficiencia en los transportes de nuestros prefabricados, cosa que es tremendamente importante, y electrificar en la medida posible nuestras plantas, nuestros sistemas de movimiento de piezas de las fábricas. Total, todo lo que incida en la reducción de CO2. Bueno, y ya con esto voy a dejar paso a los importantes técnicos que saben de estas materias. No sé cuál es el orden. Alejandro no lo cuenta. Espero que disfrutéis, que aprendáis mucho, que podáis extraer información importante. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.